¿Cómo se vuelve a retomar la iniciativa de Laboralia? ¿Cómo se vuelve a retomar la iniciativa de Laboralia? Pero también era esto que en esta comunidad hemos vivido de hacer grandes logros y grandes cosas a base de mucho dinero para muchas cosas. Nosotros nos propusimos volver a lo positivo de Laboralia, volver a hacer ese punto de encuentro referente, no solamente nacional, queremos hacer una referencia internacional, pero haciendo las cosas como debe ser, dando valor al conocimiento, dando valor a las personas y olvidándonos un poco de los grandes fastos. En eso estamos. Creo que hemos hecho un gran proyecto. Es el primero después de hace muchos años, hecho con mucho esfuerzo. Una dedicación impresionante del personal, de los empleados públicos del INVASAD, que sin medios, sin dedicándole horas y horas, están haciendo. Bueno, pues la verdad, yo estoy que no quepo del pedazo de programa que se ha hecho. Hemos contemplado, yo creo que, creo de verdad que llegamos después de muchos años, pero con un nivel muy alto. Y estoy convencida que nos va a dejar a todos buen sabor de boca para repetir, no al año que viene, porque la idea es hacerlo bianual. Bueno, está muy bien esto de poner en valor el trabajo de cada una de las personas que han hecho posible que Laboralia se convierta de nuevo en realidad. Y desde RH Saludable, nuestros lectores están muy interesados en conocer ese protagonismo especial que este año adquieren las organizaciones saludables. Sabemos que dentro del programa se ha hecho especial énfasis al desarrollo de organizaciones saludables y también a los temas de innovación. Cristina, ¿qué vamos a encontrar en estos dos días en el programa y a quienes van a transmitirnos ese conocimiento y ese saber? Pues efectivamente nosotros hemos querido que el inicio del certamen marcara un poco nuestra voluntad. Y por eso la conferencia inaugural la da Marisa Salanova, que bueno, pues yo creo que una conocida por todos los preocupados en este tema, donde ya nos va a marcar el por qué es necesario y por qué nosotros creemos que hay que apostar por las organizaciones saludables y por todo lo que suponen. Yo creo que un gobierno como el del presidente Chimo Puig, como el actual gobierno que apuesta por las personas, no puede obviar un tema que lo que aspira es a cambiar el paradigma de las empresas. Porque al final hablar de organizaciones saludables es hablar de un cambio de paradigma, de un cambio de liderazgo, como nos va a hablar Marisa en su primera conferencia, es apostar porque las empresas de verdad apuesten por las personas. Para mí es fundamental. Y por eso digo, este gobierno dijo que era un gobierno para las personas y por tanto también creemos que las empresas serán mejores empresas, ganarán más dinero, venderán más, si además cambian su paradigma y se dedican a pensar en los trabajadores y las trabajadoras que están en ellos. Y eso es una organización saludable. Y por eso queremos que, obviamente, en la prevención de riesgos hay algo que es básico y esa es la parte que tenemos ahí. Mientras siga habiendo un solo accidente laboral no podemos dar la espalda a lo que es la protección del riesgo laboral de accidente. Pero ese paso que supone más de entender las empresas como un conjunto de personas que cuanto más felices son, más producen, eso también creemos que tenemos que ayudar a hacerlo. Y desde luego el uso de las nuevas tecnologías. Hemos hecho un apartado especial para todo lo que son las nuevas tecnologías, sobre todo la información, adaptadas a la prevención. Desde la robótica, con todo lo que nos lleva de simuladores, hasta las aplicaciones para todo tipo de cosas, para la gestión propia de la prevención, para todo tipo de cosas. Creo, repito, que es un programa muy, muy completo en las partes nuevas. O lo que entendemos como riesgos emergentes. Tenemos una jornada que hacemos en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y el Trabajo, referida a los riesgos y a la prevención laboral en el sector de la nanotecnología. Eso es lo que venimos a llamar los riesgos emergentes. Bueno, dicho en chiste, ¿cómo de enano es el residuo de la nanotecnología? Pero conocemos los efectos. ¿Son dañinos para aquellas personas que manipulan y que trabajan en esta tecnología? Pues esto estamos trabajando también. Y además el INVASAD tiene una línea de investigación que colabora también a nivel europeo. Y estamos trabajando en eso. Y vamos a sensibilizar, o queremos, que también se empiece a sensibilizar sobre esos temas en laboral. Sabemos además que ha analizado el programa, además de esa conferencia de inauguración. Va a tener mucho protagonismo el día 29 a través de una serie de conferencias y de talleres. El tema de la inteligencia emocional a través de Miguel Ángel Díaz Escoto. Talleres donde se hablarán de mediación como forma de gestionar el conflicto dentro de las organizaciones por parte de Elena Baixauli. Nos ha llamado la atención también ver que vamos a hablar de comunicación en prevención 1.0 y 2.0 con un gran referente como es Eva Collado Durán. Y nos llamaba también positivamente la atención el tener a directores generales que en esos talleres van a contar sus buenas prácticas, como es el caso de Florina Mión de Vigón, de Fernando Gastaldo de Factor o de pequeñas empresas que también nos contarán cómo ellos aplican esto de la inteligencia emocional y de liderazgo COACH en sus organizaciones. Pero además creo que vamos a contar con AESPLA y creo que AESPLA también va a atraer a sus asociados para contarnos qué están haciendo todas esas buenas prácticas y cómo están impactando todas esas buenas prácticas en sus organizaciones, en grandes empresas. Yo creo que cómo ha conseguido todo esto, Cristina, porque aunar toda esta experiencia práctica y todo este conocimiento de personas que están haciendo ya las cosas y que las están haciendo con un retorno es importante. Porque yo creo que, bueno, pues voluntad, ganas y buena recepción, las dos cosas. Participa también el INVASAD, porque también en el propio INVASAD tenemos una parte minoritaria en el sentido de que somos pocos, pero también trabajando sobre el tema. A ver, yo creo que no hay nada inventado, las cosas se están haciendo, pero cuando uno está trabajando en un tema novedoso, llega a trabajar solo en su casa y pensando que está muy solo. Y cuando empiezas a decir en voz alta, oye, ven y comparte, pues al final somos muchos, ¿no? Y es un poco lo que hemos conseguido que la gente salga de su casa a contar lo que en su propia casa a veces también lo tienen un poco relegado, porque no nos engañemos. Todos sabemos que las empresas van como van el día a día y sí, los que tienen más interés y van descubriendo además ese efectivo, lo mantienen, pero está en el último lugar cuando cuentan lo que hacen en la empresa, pues no lo cuentan, salvo que sea el prevencionista que lo cuente. Pero cuando lo empiezas a poner en valor y da cuenta que, oye, es que tu empresa se oye, si habla de esto, pues empieza a gustar. Y se trata de eso, de poner en valor. Yo, desde que estoy en esta dirección general y responsable de prevención de riesgos, insisto mucho en que tenemos que hablar de prevención de riesgos los que no somos prevencionistas. Y lo repito y lo repito, porque a veces, y en el sector de prevención de riesgos está muy avanzado y habla mucho y tiene mucho discutido, pero se queda entre los prevencionistas. Y el éxito, y tenemos que conseguir que se hable fuera. Que se hable fuera, que se hable los que no lo somos. Juntos sumamos más, Cristina, y creo que ya... Y de lo que no se habla no existe. Eso tenemos que conseguir. Y entonces hay que visualizar todas esas buenas prácticas. Yo creo que ha sido un éxito, pues, el conseguir este programa tan nutrido y de tanta calidad, pero también un éxito que, a falta de algo más de una semana para celebrarse la Voralia, tengan ya mil personas interesadas, mil profesionales interesadas en asistir y lo que nos queda, ¿no? Bueno, teníamos más de mil la semana pasada. Ahora mismo tengo que confirmar cuántas tenemos, porque el rato lo tengo de bienes pasado. ¿Pueden todavía inscribirse? Porque además es un evento gratuito y abierto. No, no, claro. Pueden, no. Yo espero que se inscriba, porque mil son muchísimos, pero hay tanto evento paralelo que correríamos el peligro incluso de que haya algún evento que se quede más vacío de asistencia. Que nadie piense que porque hay mil está lleno. No, no, porque hay mucho evento paralelo. Y sí, sí, claro que hay tiempo para inscribirse. La inscripción es gratuita, por motivos obvios de organización. También exigimos la inscripción informáticamente para poder el acceso, pero es gratuita y se puede hacer hasta el mismo día. Entonces estamos a tiempo en la página web de la Voralia de inscribirse. Sí, invito a todos aquellos que nos están viendo a que se lo piensen, porque es que el programa es muy, muy diverso. Porque hemos hablado, ya he sido detallando, de la parte de raíces saludables, está toda la parte de enfermedades profesionales, bueno, todo lo que es de prevención, todo el programa completo, pero también va a haber demostraciones, demostraciones que van a ser muy interesantes, porque tenemos la demostración de los drones, del uso de los drones para la prevención, va a haber una demostración del trabajo en altura donde vamos a poner una torre para que se vea bien la prevención, va a haber la demostración de los simuladores para el tema de la ciudad vial, pequeñas demostraciones con el tema de los EPIs. Nadie se va a aburrir en los dos días de laboral. Y aquellos que no pueden asistir, lo que nos preguntan insistentemente, y viendo un poco el cambio de iniciativa en la comunicación en este momento del INVASAD, que está muy 2.0, lo que nos están preguntando es, ¿vamos a poderlo seguir en directo o en diferido online? ¿Va a haber esta posibilidad, Cristina? Bueno, como también hay un problema de fondos, ya sabemos que los presupuestos los tenemos limitados, pero sí que va a haber dos posibilidades. El seguir en directo, se va a poder seguir en directo vía streaming, la jornada referida a los nanomateriales, la prevención de nanomateriales, esa sí que se va a poder seguir en streaming, esa es el día 29 a las 10 de la mañana, no y media 10 de la mañana, empieza. En el resto de las jornadas lo que vamos a hacer es grabar, va a haber dos equipos de producción, uno que en un stand fijo irá grabando entrevistas a ponentes, a expositores, para distintas entrevistas que se irán después colgando en la web, y otro que lo que grabará será, otro que será el que se moverá por Feria Valencia y grabará lo que sean las demostraciones. Entonces, la ponencia completa no la podremos grabar, más que en el caso, no la podrán conocer, más que en el caso de la jornada de nanomateriales, pero sí el resumen por parte de los ponentes, por medio de esas pequeñas entrevistas que se harán. Por tanto, tendremos el canal de YouTube abierto, a posteriori, con toda esa información de interés. Y además, para nuestros tuiteros, seguro que en esos días nos indican qué hashtag o qué etiqueta seguir, desde Laboralia, para poder seguir en directo las intervenciones que hagan a través de otros tuiteros. Sí, sí, claro, estamos con el hashtag genérico del genérico de Laboralia, es el Laboralia 2016, después ya cuando iremos haciendo las jornadas, por ejemplo, esta de nano para poder acceder al streaming, ya iremos comunicando cuál es la forma. Muy bien, y Cristina, nos decías al principio de la entrevista que reivindicabas tu labor en el INVASAD, entonces nos gustaría conocer, aprovechando que te tenemos hoy, con motivo de Laboralia, ¿cuáles son las líneas estratégicas para conseguir y promocionar ese mayor bienestar en los entornos laborales que desde el INVASAD estáis llevando a cabo? Yo no, más que reivindicar mi labor, que parece que es un poco... La labor de INVASAD. Eso iba a decir, reivindicaba mi dirección en el sentido de reivindicar la labor, porque creo que es reivindicable el trabajo que hacen todas las personas que están allí. Efectivamente, le estamos dando un vuelco al INVASAD, porque queremos, yo decía antes que yo estoy muy obsesionada en que se hable mucho de prevención, que la sensibilización de la prevención llegue a toda la población, al máximo de población, y no solo a los prevencionistas. Y en ese sentido, lo que estamos es volcándolo hacia, por un lado, lo que es la formación. Vamos a tener el aula virtual, que está ya, si no está puesta, está a punto de ponerse, donde vamos a dar un montón de cursos de formación online. Y este año iniciamos ya con un curso de formación con la Universidad de Alicante, que va a dar acréditos, dirigido precisamente no a los prevencionistas, sino a aquellos estudiantes de Derecho, de Económicas, de ADE, que a lo mejor no tienen ningún contacto con la prevención de riesgos hasta que llegan a las empresas, y tampoco saben ni lo que es. Queremos que sepan lo que es, porque si van a ser responsables después de sus empresas, muchos de ellos, queremos que sepan lo que es la prevención de riesgos, aunque sea a un nivel básico. Y eso tendrá puntos universitarios. Además, también hemos organizado, y este año va a ser el primero, donde vamos a dar premios al trabajo fin de máster, al mejor trabajo fin de máster de prevención de riesgos laborales. Queremos premiar el conocimiento, queremos que la gente de verdad, y en este caso sí los prevencionistas, investiguen y se esfuercen. Y este año daremos el primer premio, la primera secuencia de los premios a los mejores trabajos fin de máster en prevención de riesgos laborales, que ya se han presentado, que además estamos muy contentos, porque realmente, supongo que en años posteriores habrá todavía más, pero aún así, siendo el primer año, se han presentado un número importante de chicos y chicas que habían hecho su máster, y esa es la senda, la sensibilización y la difusión. Y orgullosa del INVASAD, y insisto, y eso quiero reivindicarlo, de los hombres y las mujeres que lo forman, que con serios problemas, la comunidad valenciana, como creo que todo el mundo sabe, tiene serios problemas presupuestarios económicos, el INVASAD no ha sido un instituto al que históricamente se le hubiera tenido cariño y cuidado, los anteriores gobiernos no le habían dotado presupuestariamente como correspondía, tiene serios problemas de falta de personal, pero los que están allí, la verdad es que le dedican el 150% de su esfuerzo. Damos fe como prevencionista que los compañeros y los profesionales del INVASAD siempre han ayudado a los prevencionistas a hacer prevención en las organizaciones, pueden tener más o menos recursos, pero siempre han tenido una actitud muy proactiva hacia el bienestar en los entornos laborales. Felicitaros, Cristina, por todas estas iniciativas, por haber logrado que Laboralia vuelva, por fin, y desde RH Saludable seguiremos el evento, seguiremos a los ponentes y a aquellas acciones y a aquellas empresas que nos parezcan de interés para seguir promocionando esos entornos de trabajo más saludables, así que esta será la primera de otras entrevistas que a raíz de Laboralia podremos disfrutar en el RH Saludable. Seguro que sí, y insisto en invitar a, que todavía estamos a tiempo, a que nadie se quede fuera, que nadie piense que ya no hay sitio, que habemos todos. Pues nos vemos el día 28 de hoy en Laboralia. Muchas gracias. 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 Gracias.